La van a acabar haciendo algo, es tonta. Ella aquí y nosotros aquí metidos todos los días. Es que me pone mala y todo. Es que encima se pone a chillar diciéndoles como si las estuvieran haciendo algo, como las fueran a violar o algo. ¿Será estúpida? Mírala, una hora para meterla en el coche. Como baje yo, entras de una vez. ¡Vamos! ¡Entras de coche ya, gilipollas! ¡Estás poniendo en riesgo a la gente, payasa! ¡A la policía! ¡A la policía allí los pobres una hora para meterla en un coche!